Estoy básicamente de acuerdo contigo, lo único es precisar que yo no digo que desaparezcan los medios, digo como tú, que en la medida en que no se están capaces de transformar, irán siendo menos influyentes en términos de audiencia por una simple razón biológica, porque cuando yo me muera y mi generación conmigo, pues muy poca gente le da la vanguardia a él, si es claro, entonces o la vanguardia encuentra otras formas de transformación, me gusta mucho ese diario, o simplemente la fórmula actual y el papel, eso está demográficamente condenado. Por tanto, es la capacidad de transformación y de innovación de la industria de los medios, de lo que depende del futuro de la industria de los medios. Pero recuerda que hay una cosa básica, tú dices, sí, lo que hay en YouTube son muchos, son programas actuales. Hay una diferencia fundamental, una diferencia fundamental. El conjunto de los medios de comunicación son un proceso de comunicación de uno a muchos y sin interactividad. Mientras que la autocomunicación de masas es mensaje de muchos a muchos con control e interactividad. Y esa es la diferencia fundamental, es la autonomía. Entonces resulta que los programas de televisión en YouTube, es decir, que alguien toma un trozo de programa, el que le gusta, lo pone en YouTube y lo recoge de ahí la gente que lo quiere ver y que quiere ver ese trozo. Entonces yo creo que en un mundo de comunicación, de capacidad de control autónoma de la comunicación, todo lo que sea la comunicación controlada, empaquetada, no interactiva y forzada sobre una audiencia cada vez más creativa, interactiva y activa, ese mundo está condenado. Entonces yo no digo los medios de comunicación como empresa, sino el modelo de comunicación. Con poca interactividad, con mensajes extensivos, masivos, sin capacidad de ligarse a lo que realmente la gente quiere y pide, ese modelo está condenado. Ese es lo que yo hago. Y luego una observación, si me permite ese camino.